A lo largo de 20 estados de la República Mexicana, despierta un nuevo movimiento estudiantil llamado Proyecto de Nación y Asociación Civil, cuyo fin será evitar la manipulación del voto. Repito, es un movimiento para, porque por ejemplo con el movimiento de 132 nos hace un tipo de manipulación al voto juvenil, algún tipo de cosa rara, entonces esto es como para destapar realmente, darle valor al voto juvenil. O sea, es una situación de jóvenes nada más, pero somos totalmente apartidistas y no tenemos nada que ver con el PRI. Entonces lo que queremos es promover el primer voto, o sea que piensen, que analicen las propuestas, que no se dejen ya a lo mejor porque un candidato es popular o porque los demás lo están siguiendo, sino que piensen bien, porque es lo que va a definir el país los siguientes seis años. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias!